Yo siempre pienso que es muy importante, porque quizás yo no puedo ayudar a una persona y otra persona sí. Vos no sabes las llamadas que recibo o los mensajes por Facebook. Ah, Ricardo, estoy buscando a alguien que me pueda matar las hormigas en mi casa. Necesito a alguien que me quite un árbol. Necesito a alguien que me colte la grama. Necesito a alguien que me cuide un niño. Es increíble la cantidad de llamadas que me mandan a mí. Y como yo estoy aquí en el pueblo, somos del pueblo, todo el mundo quiere decir que es bueno eso. Exactamente. Entonces, y de eso se trata, ¿no? Y aquí han salido ya alianzas, aquí han salido ya que usan los productos, los servicios o los recomiendan. Ellos mismos, aquí todos los que se ingresan cuentan pues la historia. Claro, está bueno. Sí, es bien importante. Y fuera de eso que hay algunas cosas adicionales que yo le agrego. Por ejemplo, tenemos el grupo que tú ya lo viste, el de Networking en Long Island en Facebook. Ajá. La idea es extender estas actividades que hacemos aquí, que es un solo mes a la semana, pero extenderlas a grupo, donde mensajes motivacionales, video. Ahorita también a los que están asistiendo les estoy regalando un video. Ahorita que ya estemos todos, les voy a mostrar el video que hice para que ustedes puedan también mandármelo. Y yo se los hago la edición y todo eso, es completamente gratis. La idea es que nos apoyemos entre todos. Sí, porque hoy por mí, mañana por ti. Y ya, así es. Sí. Luisa. Luisa, no te veo, pero vi que entraste. Luisa Lojam. Marito, buenos días. Hola, Luisa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Está bajando? Sí, sí, todavía, pero ahorita me desocupé un rato y dije, me voy a meter a ver cómo están. Chévere, chévere que pudiste conectarte. Bien, gracias a Dios. Esto, para los que se ingresan por nuevos la primera vez, este va solamente por una hora máximo. Porque todos mantenemos muy ocupados, pero simplemente es como invertir una hora en poder establecer contactos y relaciones y desestresarnos también de la semana y empezar la semana también motivados. Entonces, de eso se trata. Ahí se siguen conectando. Yo, las primeras semanas, nosotros tuvimos una vez una semana de networking, tuvimos un hackeo al final de uno de ellos, porque como yo lo publiqué en las redes sociales, se volvió público, entonces me hackearon. Pero no pasó a mayores, entonces por eso cada semana estoy mandando un link nuevo de conexión con clave. Y solamente lo mando privado. Y a partir de septiembre, Facebook, este Zoom va a obligar a todo el mundo, todos los rooms van a ser con clave y con número diferente. Ah, ok, ok. Sí, es un paso más, porque antes era más fácil, daban clic y entraban, pero pues, tenemos que protegernos también. Eso sí. Buenos días. Hola, Luz. Son las 12 y 2. Voy a esperar solamente dos minutitos más y arrancamos. Tenemos los que van entrando, pues, se siguen conectando. Bueno, en este momento somos 10, 3, 6, 7, 8. Ay, Jadito, me toca ponerme una peluca, porque aquí hay pobres mujeres. Gracias. Menos mal que te metiste, porque siempre es 88% mujeres, 12% hombres. El único. El único valiente que te está ayudando. Sí, la mujer es más aguerrida y todo. Por eso yo colocaba un post hace días, porque a veces los hombres me los encontraba en la calle, empresarios. Jairo, ¿y usted por qué no hace un latino de éxito, que solamente mujeres y que no sé qué y no sé cuánto? Yo dije, pues, con esto comprobé que es que las mujeres son las que están... Mandando la parada. Mandando la parada, con ganas de aprender, con emprender. Y son más abiertas a discutir las cosas. Entonces, pues, ganaron ustedes. Por eso es que se hace la... Comunicativa, o sea, de comunicativa. Sí, lo sé. Contigo lo sé bastante. ¿Qué más, Lucía? ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, gracias. Bien, bien. ¿Ustedes? Bien. Hola, Lucía. Hola, Alcira. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué guapa. Mira, me encanta tu collar. Pero mira, es divertido. Me lo han dicho dos o tres personas hoy y yo le dije, pero yo no, yo no, nada, solo me puse el collar. Eso hizo toda la diferencia. Recuerda que todo está en el accesorio. Todo está en el accesorio. Exactamente. Me animé un poco y dije, me voy a poner el collarcito porque esto está muy oscuro, nada más. Yo no me he peinado, por eso no les pongo la cámara. ¿Quién está ahí, Marcia? Yo tampoco. Muy rico. Hay que llamar al William. Hola, Priscila. Hola, Maris. Hola, saludos. ¿Cómo estás? Hola, hola, chicas. Ahí me pareció escuchar la voz de Marcela, pero no la veo. Hola, Victoria. Hola, ¿cómo estás? Guau, qué paisaje tan espectacular tienes allá atrás. Ay, claro. Hay que sentirse como de verano todo el tiempo. Definitivamente. Bueno, pues para darle honor a los que nos conectamos a tiempo, pues vamos a arrancar. Los demás que se van conectando, pues ya van escuchando lo que estamos hablando. Hoy quiero darle también la bienvenida a algunas personas nuevas que se conectan. Está Ricardo Rodríguez, él nos va a hablar ahorita sobre su entendimiento. Está Vanessa Locke, que viene en representación de Long Island Railroad. De los nuevos que se conectan. Los demás, pues ya se han conectado o todos los lunes o en algunos lunes. Pues muchas gracias por estar aquí presente. Ah, por aquí dos personas más están pidiendo conexión. Que se me olvida que como ya es con clave y con waiting. Yeah, waiting room. Ajá, entonces se me olvida de la costumbre, la falta de costumbre. Antes era directo. Entonces, por ahí se conectó Andrés. Tenemos a Andrés y también tenemos a Luis Caloja. Bueno. Andrés también es primera vez que se conecta. No sé si nos escucha, pero pues ahí lo vi conectado. Bueno, la idea es primero una pequeña presentación de un minuto cada uno. Tratemos de trabajar con ese minuto para poder darle tiempo a los otros también para que todos hablen. La idea es ser bien concisos. Es trabajar con la técnica del elevator speech. Que es en 30 segundos o en este caso pues vamos a trabajar un minuto. Poder decir a qué nos dedicamos. Básicamente, quién eres. A qué te dedicas. Empezar la historia de tu emprendimiento. Por qué escogerte a ti para hacer negocios. Eso básicamente. Entonces, pues vamos a empezar con los que ya vienen cada semana conectados. Y saben de pronto un poco la dinámica y los otros que la seguimos. Ya saben, es un minuto máximo. Si se pasan del minuto, yo les voy mostrando el telefonito para que vayan redondeando. Porque al final luego vamos a compartirles algunas cosas. Y vamos a estar, aquí voy a colocar a Andrés para no tener interrupción. Entonces, y también Vanessa le voy a dar unos minutos más. Porque pues ella viene en representación de la Naila Railroad. Entonces nos va a contar qué está haciendo con. Aquí voy a colocarlos en mute a todos. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Pero quiero. Andrés te voy a colocar en mute. Porque nos distraes un poquito con la bulla. De atrás. Te voy a colocar en mute. Ahí te puse en mute. Bueno, vamos a empezar con Alcira. Ah, vaya, buenos días. Así yo siempre la dejaba de último porque ella trataba de robarme más minutos. Pero te voy a dar la oportunidad de primera. Ah, vaya, me voy a, prometo por estarme bien. Bueno, buenos días a todos. Feliz inicio de semana. Aquí queriendo comenzar con toda la buena energía. Mi nombre es Alcira Burdorfer. Yo soy una financial advisor. Lo que hago es prácticamente revisar las finanzas. Hacer una consulta de los planes existentes. Y de lo que es lo que ustedes realmente necesitan. Es fácil. Y creo que todos los hacemos en Navidad. Hacemos la lista de lo que queremos cumplir en el año. Pero creo que las metas se hacen más factibles cuando realmente creamos un plan. Este plan tiene que tener precio. Y también tiene que tener fecha de vencimiento para poder lograr las metas. Si no tenemos un plan muy bien diseñado, es muy difícil que nosotros podamos cumplirlo. Es por eso que me gusta identificar las áreas de los clientes en las cuales necesitan mi ayuda. Ser parte de sus hogares. Y obviamente crear esa relación entre todos para podernos ayudar. Mi oficina está en la 445 Road, Hallow Road, Melville, New York, 11747. Y mi celular es el 631-896-8652. Estamos a la orden para servirles. Excelente. Gracias, Alcira. Lucía, bienvenida. Gracias. Don Jairo, le tengo un regalito hoy. Se lo voy a dar a la tarde, mire. Excelente, gracias. Gracias, Lucía. No, no. No, tú estuviste en tu tiempo, pero yo dije, este se lo voy a guardar a Don Jairo para... Estaba perfecto. Ah, excelente. Gracias. Sí, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo quería agradecerle a Jairo la oportunidad nuevamente. Mi nombre es Lucía Fernández y soy la propietaria, fundadora, presidenta y gerente general y agente de viaje. Nuestra agencia se especializa en dos diferentes áreas, siendo la primera los vuelos a Latinoamérica, ofreciéndolos a la comunidad latina con tarifas negociadas de todas las aerolíneas y la segunda una división de vacaciones a todas partes del mundo. Creo que firmemente que nuestros clientes pueden apoyarse en nuestra experiencia de 35 años. Desde 1983 estamos ofreciendo asesoría de viaje. Permanecemos en el mismo lugar donde fundamos nuestra oficina, que es el 19 West, 34 Street en Manhattan. Pero también tenemos otras sucursales para estar más cerca de todos en Jackson Heights, en Brentwood, en Hempstead y en Union City, New Jersey. Gracias, Lucía. Me da mucho placer avisarles que a pesar que nunca hemos cerrado la oficina durante la pandemia, o sea, siempre hemos seguido atendiendo telefónicamente. Finalmente, el día de hoy, reabrimos oficialmente todas las sucursales. Quiero poner a la orden, si tienen cualquier cosa referente a viaje, pueden pensar en mí y estoy aquí para ayudarles. Puede ser una emergencia, como puede ser algo por placer, que creo que en este momento está suspendido, pero podemos ayudarles con cualquier cosa. Mi número de celular es 516-857-3965. Pero cualquier información, y si quieren conocer más de nosotros, tenemos la página web, tomtours.com. Gracias, Lucía. También quiero recomendarle a todos que hay un chat donde pueden colocar la información para que coloquen su nombre, como su emprendimiento y dónde contactarlo. Un teléfono, un email. A veces colocan solamente el saludo y no colocan el email y el teléfono. Sería bueno para tener, porque la idea es que este chat, después yo les mando un email, donde comparto la información para que estemos en contacto todos. Entonces, yo le hago seguimiento a través de un newsletter. Lo mando los martes. Para ser justa, miren. Yes. Ese está perfecto. Ahorita a las 3 lo recojo. Hoy te llego como a las 3 y 15, Lucía. Está bien. Luz. Luz 4. Ya me tengo que dis-mute. ¿Cómo están todos? Es un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias, Jairo, por poner esta reunión y gracias por conocerlos a todos. Ricardo, eres valiente de estar aquí con las mujeres. Andrés también. Siéntate como reyes entre todas las princesas. Es una buena cosa. Yo soy Luz 4 y soy la fundadora de 4 Financial Wellness. ¿Y qué hace 4 Financial Wellness? Lo más importante, como cada día que hablo con una persona hispana, me doy cuenta más y más que nosotros tenemos muchos objetivos y muchos sueños, pero lo tenemos en la cabeza y lo tenemos en el corazón, pero no lo ponemos en papel. Y en este país todo se hace en papel. El objetivo de 4 Financial Wellness es ayudar a cumplir esas metas de nuestros hispanos, a poner esos deseos en papel. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero es protegiendo el legado número uno que somos nosotros y después ayudar a las personas a acumular dinero para su retiro, para ayudar a los niños a ir a la universidad, para comprar una casa, cualquier cosa que tenga que ver con esos sueños financieros. Yo tengo un equipo de abogados, personas de mortgage que trabajan junto conmigo, porque yo no soy una persona que pueda hacerlo todo. Yo refiero personas a diferentes profesionales para ayudar a ese cliente a lograr su objetivo. El objetivo de mi compañía, como les digo de nuevo, mi misión es el legado de la persona, ayudar a esa persona a tener su legado en papel, porque cuando pasa algo, el gobierno dice, ok, ellos lo pusieron en papel. Los documentos más importantes, voy a cerrar con eso, que todos necesitamos, es el testamento, el help proxy, el living will y el power of attorney, el poder de attorney. No importa si está casado o no, necesitamos esos documentos, no importa si tienes bienes o no, esos documentos son muy, muy importantes en este país. Gracias. Gracias a luz. Damaris, vamos contigo, ¿cómo estás? Oh, ahí, por favor. Hola, ustedes saben que estoy en mi break cuando estoy aquí. Mi nombre es Damaris Pizarro, soy la creadora de Damaris Creation, nos dedicamos a la decoración de eventos. Hace dos años lo comencé como un hobby, pero ahora lo he tomado ya como algo más emprendedor, más de negocio. Me gusta trabajar con amor, trabajo bajo el presupuesto de cada persona, así que me pueden buscar en todas mis redes sociales como Damaris Creation PR, el PR viene de Puerto Rico. Y me pueden contactar al 631-384-4047. Aquí estamos a la orden. Gracias, Damaris. Muy bonitas las cosas que estás haciendo, las he visto en la decoración, es muy, muy bonita. Y últimamente me han tocado muchas bodas. El amor anda rondando por ahí. Eso está bien. Fue larga la espera por la cuarentena, pero de ahí van. Sí. El amor estaba retrasado. Sí. Victoria, te voy aquí a quitar el... ¿Cómo estás, Victoria? Victoria, ahí te estoy preguntando para que hagas unmute. Ahí está bien. Felicidades porque le está yendo bien con los cholados y por ahí vi que iban a tener un... Un troc. Sí. Gracias. Cuéntanos cómo les fue ayer y bueno, cuéntanos sobre tu emprendimiento. Bueno, mi nombre es Victoria Black, yo soy colombiana. Mi emprendimiento se llama Cholados y Antojitos. Como su nombre lo indica, son productos, bueno, de mi Colombia, pero también estamos haciéndole al gusto de otros países. Porque, pues, precisamente el clima está excelente y nos está ayudando hartísimo. Ya es el segundo domingo que lo hacemos y ha sido todo un éxito. Y ayer, por sorpresa, lo habíamos escrito en nuestros sueños en diciembre del 2019. Y parece un... como... no sé. Fue algo impactante porque estamos logrando seguir desarrollando nuestro negocio para darle un buen producto a nuestros clientes. Para algunas personas que no saben, es fruta fresca con hielo y diferentes sabores naturales, especialmente para este momento. Entonces, ayer nos dieron la sorpresa y fue una alegría muy grande estos logros en nuestro emprendimiento. Y seguimos, seguimos creciendo. Ya cuando estamos haciendo ahora todo el trámite, ¿no? Desde el otro todavía no lo podemos sacar, pero estamos dándole y dándole y lo vamos a lograr. ¿Ok? Gracias. Me pasé. Voy a hablar con Alcira porque quieren pasar con Alcira. De pronto ahí más adelante pueden dar unas clasecitas de otro lado a los estudiantes. Claro. Alcira, tu micrófono. Oh, ¿no está? Sí. Alcira. Eh, Alicia, perdón. Sí, yo me quedaba como Alcira. Yo siempre, siempre la confundo a la persona de Alcira también que trabaja con ella. No, no hay problema. Bueno, mi nombre es Alicia Granados. Yo trabajo en APAC, que es una academia culinaria. Nosotros nos especializamos en dar clases de cocina, ¿verdad? Y creo que la parte más fuerte que tenemos es que las clases las impartimos en español, aunque también tenemos clases en inglés. Entonces, actualmente, bueno, por todo lo que pasó de la pandemia, nos reinventamos y estamos dando clases en línea. Nuestros diplomados están en línea. Esperamos ya en el mes de septiembre empezar nuevamente presencial, ¿verdad? Presencial tenemos dos diplomados que son cocinero profesional y pastelero profesional. Y pues empezando nuevamente con todas las fuerzas, queriendo hacer alianzas, estrategias, ¿verdad? Con todas las diferentes empresas para hacer grupos que vengan a cocinar o ver qué podemos hacer. Cuando dices grupos, son grupos que pueden hacer pequeños para de pronto barbecues, para... Exactamente. Oh, qué chévere. Me interesa muchísimo. Así es. Gracias. Voy con Eliana, ¿cómo estás? Eliana, no se te escucha. Y estás con... No se te escucha. Voy a ir con otra persona y luego regreso contigo. Vamos con Nidia. Aquí le estoy preguntando para... Exactamente. Hola, Nidia, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jairo. Muy buenos días a todos los maravillosos personajes de este grupo. Empresarios, personas emprendedoras. Qué rico compartir. Mi nombre, como lo dijiste, Nidia, para quienes no me conocen, con mi esposo tenemos una franquicia autorizada para la distribución de los productos de Royal Prestige. Son productos súper útiles en todas las casas, sistemas de cocina saludable que cuidan la salud, filtros para el agua muy necesarios en este momento. Y para ustedes, indudablemente, precios especiales y también ofrecerles la oportunidad de participar en nuestros programas de referidos para que así reciban bonos o regalos de la compañía. Entonces, estoy para colaborarles. Muchas gracias, Nidia. Gracias por la información. Quiero... Voy a ir con Priscila. Hola, chicas y chicos. Gracias. Bueno, yo soy representante de Mary Kay, que cuida su piel. Pero más que eso, me interesa mucho y mi misión es ayudar a cuidar y que la piel esté saludable. Hoy quiero dejar tres cosas en claro. Primero, si estás en casa, debes cuidar tu piel de todos modos con el secundario solar. André, me voy para tu cuarto y te quedas comiendo aquí. André, me voy para tu cuarto y te quedas comiendo aquí. ¿Me oye? Sí, ahí ya le quité el... Segundo, a personas como Victoria, que veo que estás afuera, me imagino mucho tiempo, su protección solar debe ser mínimo 50. En un día como hoy, que los rayos del sol están súper fuertes, entonces, se protección solar, cara, el cuello, las brazos, piernas también. Y lo último es día de playa. El día de playa no se trata de irse y ponerse rojo allá tirado en la playa, sino de ir temprano, después protección solar, un buen bronceador, entrarse ya en el sol a las 11, por tarde a las 11, diría yo. Volver, puede salir, volver a las 3, después de las 3 se aplico. Y tu piel va a broncearse, pero no va a quemarse. Siempre tengamos 50 en protección solar. Gracias. Gracias, Prisita, por la información. Ricardo, voy contigo. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Bueno, me llamo Ricardo Rodríguez. Yo soy un personaje aquí en Long Island por mucho tiempo. Yo vendo casas con Millennium Homes. Ya vamos por como 11, 12 años que estoy de bienes raíces. Por todo Long Island. Es un mercado muy caliente ahora y muy duro. Pero con alguien que tiene experiencia sería bueno. Ahora, también soy fotógrafo. ¿Qué hace la fotografía? La fotografía me hace ponerme en frente de la gente para poder hablar de negocios como los chulados. Como cocina. Como de todas esas cosas para poder hacer el networking con más gente. Porque si uno tiene algo para hablar, más te escuchan. ¿Entendés? Yo estoy aquí en Long Island. Estoy en Brownwood. Soy descendencia puertorriqueña y colombiana. Y nací en Bruton. Y vine a Long Island a los 4 o 5 años. Me vinieron arrastrando para acá. Pero así soy yo. Gracias, Ricardo. Y excelente fotógrafo también, me consta. Que lo hace con pasión y también un gran realtor. Recuerden de colocar la información en el chat. Que lo han colocado. Faltan algunos. Como su nombre, como su empresa. Y junto a un teléfono y un email. Sería bueno tener el contacto de ustedes. Porque al final, recuerden, yo lo grabo. Y luego en un email se los mando para que estemos todos. Para que hagamos la segunda parte de estos networking. Que es la primera parte. Es presentarnos aquí, entre todos, en 30 segundos, un minuto. Aquí no se trata de vender, sino de conocernos. Ya si quieren tener un contacto uno a uno. Pues ya lo hacen después. Como tienen la información, se llaman. Ve, quiero hacer una cita contigo por Zoom. O por teléfono. O en persona, como quieran. Y ya de pronto, ahí empiezan las relaciones. Ya también de amistad y de negocios. Ahí, lo que voy a hacer. Yo voy a estar escuchando. Yo tengo un reunión ahorita con mi jefe. Y con todas las personas. Pero yo voy a estar escuchando todo lo que está pasando. Si no me ven, pero estoy aquí. ¿Sí? Ok. Oye, gracias por participar. Un beso a todos. Vamos con Marisol Lino. Marisol, aquí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la atención de ustedes. Gracias, Jairo, por la invitación de nuevo. Es mi segunda vez. La verdad, me fascina. Es como para conocerse mucho. Esas son las distintas ideas que tenemos entre todos. Bueno, yo soy la paralegal de Chef's Law Group. Somos una oficina de abogados. Estamos ubicados aquí en Huntington. Atendemos todo tipo de accidentes, de carro, construcción, caída. Y aparte de eso, el abogado con el que yo trabajo también hace este... Va detrás de las compañías de, por ejemplo, si la casa tuvo un incendio o otro tipo de accidente. Entonces, y también está sacando demandas de las del 9-11 que fueron los lesionados. Entonces, cualquier información yo lo agregué en el chat. Jairo dijo que lo comentáramos ahí. Si necesitan algo, conocen de alguien. Estamos aquí. Las consultas son gratis. No cobramos mientras no ganemos dinero de las demandas. ¿Ok? Gracias, Marisol. Quiero ir con Andrés. Ahorita sí voy contigo, Andrés. Andrés. Excelente. ¿Cómo estás? Sí. Te puse en mute muchas veces, pero es que cuando estabas hablando, entonces la gente también se confundía porque estaba hablando aquí en la presentación. ¿Ok? Me disculpas. Sí. Bueno, cuéntanos en un minuto tu emprendimiento. ¿A qué te dedicas en un minuto? Jairo, ¿estás hablando conmigo? Es que vi otra foto. ¿Contigo, Andrés? Ok. Sí. Adelante. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Andrés Saldívar. Gracias por darme la oportunidad de pertenecer a este networking team. Yo soy representante de la compañía Atomy. Atomy es una compañía coreana que se dedica a distribuir productos de la belleza, salud, para el hogar. Y lo bueno que con esta compañía tenemos que el producto es bueno, bonito y barato. ¿Verdad? Y para inscribirse, si usted también quiere hacer el negocio, ¿verdad? La compañía le da una página free, ¿verdad? Para que usted tenga su internet, ¿verdad? Como el que mira en la pantalla. Ese es mi website. Cada vez que uno quiere obtener su compra, va a su website y ordena su producto. Como les digo, es gratis. Ustedes no necesitan pagar nada, ¿verdad? Solo a través de un distribuidor es que pueden obtener el número. Lo bueno que tenemos es que ahorita necesitamos inmunizar el cuerpo, ¿verdad? Tenemos muchos productos de inmunización. Los productos son orgánicos y naturales, ¿verdad? Tenemos un café colombiano. Tenemos un café colombiano. También colombiano y arábico. Muy buenísimo. Con ese empiezo yo el día, ¿verdad? Como dicen, a recargar batería. Así que estamos a la orden, ¿verdad? Mi teléfono es el 516-209-8791. Y repito, ¿verdad? Lo importante que a veces nadie cree. Bueno, ¿cómo me van a dar algo free? Un website, ¿verdad? Los websites son bien caros para obtenerlo. Pero sí, la compañía garantizado, ¿verdad? Le damos el free, la tienda, ¿verdad? La tienda en línea free, ¿verdad? Jairo, esa levantón de mano es para terminar, ¿verdad? ¿O no? Sí, pero entonces, como el networking va hasta la una, después de que nos presentemos todos, al final nos queda unos minuticos. Entonces, ahí ya el que no, el que quiera ampliar sobre su emprendimiento, lo puede ampliar sobre un evento, lo que quieran, ¿ok? Entonces, podemos volver a la mano. Gracias, Andrés. Sí, era primera vez. No sé la dinámica. Gracias, muchas gracias, Jairo. Sí, muchas gracias, pero quédate hasta la una. Vamos con Eliana. Mira a ver si tu micrófono... Bueno, ¿ahora sí me escucha? Excelente. Excelente. Bueno, ¿a qué me dedico? Mi pasión es ayudar a los empresarios a evitar la migraña, digo yo. ¿Por qué digo eso? Porque a veces nosotros, especialmente los hispanos, a veces dicen, no, por no... Dejan todo a lo último. La contabilidad es primordial en un negocio, y es lo que dejamos de último. Entonces, si no llevamos una organización y nuestra finanza, al final, no es llegar y decir, mire, aquí están los recibos, hágame los tases, eso es nada. No, yo lo que quiero es que todos tengamos conciencia de un registro. Bueno, me preguntaban alguien, pero Eliana, necesito llevar un sistema computadorizado, no se necesita una hojita de Excel o un cuaderno, si apenas estamos empezando, registrar los ingresos, los gastos, pero tener organizado y también con la persona que ustedes tengan para las finanzas o sus impuestos, también cada tres meses mínimo, si es mensual, excelente, reunirse con la persona que le maneja sus finanzas para ver cómo están, qué proyecciones puedo hacer, en qué estoy gastando, qué ideas tengo. Entonces, esa es como mi pasión. Decirle a los empresarios y concientizarlos de la importancia de llevar un registro y su finanza. Soy Eliana Fajardo, conocido acá como tu amiga tributaria, en la parte de contable, impuestos personales, corporativos. Yo les digo a mis empresarios, hay que pagar impuestos, lógicamente, todos tenemos que pagar, pero tenemos que pagar lo justo. Muchas veces pagamos más en penalidades, ¿por qué? Por no hacer las cosas como tienen que hacer. Entonces, en lugar de tirar ese dinero a la basura, digo yo, de inyectarle dinero a nuestro negocio. Gracias, Eliana, por tu participación. Tengo unas personas que están con celular. Tengo a Luisa, Luisa Lojan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jairito, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. Para que nos cuentes a lo que te dedicas en un minutito, más o menos. Entonces, para que, por favor, nos digas. Ok, sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por tenerme, Jairito. Bueno, los he escuchado a todos. Me parece encantador todo lo que a todos se dedican. Yo, de profesión, soy una trabajadora social, trabajo para IOC of Suffolk. Somos un nonprofit que maneja un departamento bajo Medicaid y ayudamos a nuestros seniors y a las personas con problemas mentales, con abuso de sustancias, obtener sus servicios médicos y sus servicios sociales como cupones de comida, asistencia para la renta, asistencia de sección 8, ese tipo de cosas. En mi tiempo libre, digámoslo así, o a lo que me dedico de pasión, obviamente que son las causas sociales, soy la directora ejecutiva de un programa que empezó más o menos en el 2017, que fue fundado por exalumnos, exgraduados de la High School de Brentwood. El proyecto se llama el Knowledge Project. Nosotros estábamos trabajando antes de la pandemia con un grupo de más o menos de 50 estudiantes en la High School. La idea del proyecto es seguir empoderando a los estudiantes que una vez se gradúen, sigan sus carreras, ya sean universitarias o técnicas. Y pues hago durante el año, cuando se permitía, campañas para recaudar fondos y ayudarles y darles becas a esos estudiantes. En este momento el proyecto está trabajando en nuestra campaña de útiles escolares. Obviamente, hasta que no tengamos más directivas de cómo va a ser el proceso de si las escuelas van a reabrir o no. No tengo todavía claro cómo lo vamos a hacer, pero estoy trabajando con una organización en los Hamptons que nos van a proveer muchos útiles para poderlos repartir. Y la idea no es solamente ayudar a los chicos que están en la High School. El año pasado el proyecto también ayudó al Freshman Center y mi idea también es expandir a otros distritos escolares que tengan la necesidad. También estoy trabajando en poder firmar algún acuerdo con IBM para ver si podemos conseguir algunos computadores portátiles. Pues porque como muchos de ustedes saben, los estudiantes tienen mucha necesidad en cuestiones de tecnología. iPads, computadores, impresoras, este tipo de cosas. Gracias, Luisa. Con lo nuevo estoy siendo un poco flexible porque apenas están entrando en la onda de poder conectarnos en 30 segundos o un minuto. Pero pues ahí vamos puliéndonos poco a poco. Y al final, ya saben, si queda un tiempito extra, pues podemos ampliar la información de nuestras empresas. Gracias, Luisa. Gracias, Ayer. Tengo unas personas conectadas por teléfono. No sé, creo que son Eida o quién está al teléfono. Que no veo el nombre. ¿Alguno de los que está al teléfono que puede hablar? Es que no le veo el nombre aquí. Dice el número de teléfono, pero no lo veo. Una de ellas creo que es Oneida. No. Entonces vamos con Héctor. Héctor Fajardo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Perdonen que entré un poquito tarde, pero estaba con un cliente en un negocio. Bueno, yo trabajo unido con mi socia ahí en Tax Business Solution. También soy agente financiero. Veo la parte personal, cómo crear tu casa financiera. Y todo esto, y ayudando a las personas a que realicen sus sueños. Porque todos trabajamos y todos tenemos un sueño. Como por ejemplo, retirarnos a la edad que tenemos que retirarnos. O si estamos haciendo las cosas bien, administrando nuestro dinero bien. O qué necesitamos para agrandarlo y todo eso. A eso nos dedicamos y aquí con gusto. Gracias. No, creo que te decía al principio que gracias también por que conecta un hombre más. Así vamos a equilibrar. Haciendo porras. Así no me siento tan intimidado. No te preocupes, Jairo. Unidos nunca seremos vencidos. No sé, de las que están en el teléfono, ¿alguien puede hablar o les doy la oportunidad en este momento? Porque es que no distingo los teléfonos. Bueno, si nos están escuchando, pues chévere. Pero no los escucho en este momento. Antes de ir con Vanessa, voy a presentarme yo. Soy Jairo Zuluaga, represento JBC Broadcasting, que son cinco emisoras en Long Island. Las que ustedes ven ahí en la pantalla. Está Música Country 96.1, Oldies 98.1, Party 105.3, Long Island News Radio. Todas son en FM. Y la fiesta 98.5, que es en español. También nos encargamos de ser un puente entre los anunciantes y los oyentes, que pues que son los, al final de cuentas, son los consumidores de los productos y servicios. Creamos estrategias bien creativas para que la gente escuche, para que la gente participe y conozcan de las, y poder llevar el mensaje de las empresas a la comunidad. Y también tengo una compañía de video marketing que se llama Latinos TV, donde hacemos todo tipo de videos, comerciales de televisión, hacemos documentales, videos musicales con equipo profesional, personal profesional. Y también hacemos live streaming para empresas que quieran de pronto también llevar su mensaje en las redes sociales. Y en esta época de pandemia, pues vía remota, también tenemos una producción profesional para hacer. Aquí, ya termino mi presentación, de menos de un minuto. Y quiero compartirles en este momento un video de tres minutos, que básicamente es lo que yo les ofrezco a todos los que se conectan a este negocio virtual. Porque la idea es que muchas personas me mandan flyers, banners para fotos que, Jairo, compartime esto en tu perfil. Y entonces yo les digo, no, yo en mi perfil no coloco publicidad de negocio ni nada de eso. Pero creé un networking donde tú puedes venir y hablar sobre tu producto y tu servicio. Y simplemente es invertir una hora semanal y conocer nuevas personas. Hay más networking durante la semana, en otros que los lideran, por ejemplo, los sábados. Él va a venir, uno de esos que va a venir los lunes, no ha podido. Lo hace los sábados, yo participo. Los miércoles es uno en inglés, que también funciona, está en el condado de Naso, pero para todo Long Island. Está, hoy tampoco se pudo conectar Caterine, lo está haciendo los jueves en las cinco y media de la tarde. O sea, hay variedad. No tiene que ser lunes a las doce, porque mucha gente no puede, pero los que puedan estar aquí a las doce, pero hay otros networking. La idea es que participen. Conozcan a diez personas aquí, conozcan a cinco del otro lado, ocho. Alcira, pues, está casi en, Alcira está casi en todos. Entonces, pero eso está bien. O sea, de eso se trata el networking, exactamente. Entonces, a los que se conectan en el mío, pues, la idea es que yo les estoy tratando de motivar a que utilicemos el video, a que utilicemos herramientas de email marketing, de que escuchemos cosas de motivación. Entonces, lo que hagamos aquí se extiende en el networking, en Long Island, que está en Facebook. Ahí colocamos notas y todo eso para que estemos toda la semana conectados. Yo les envío un email también como de recordándoles cosas. Entre eso, es que yo les, a todos los que se conectan aquí, yo doy una parte y ustedes dan una parte. Ustedes dan la parte de grabar el video. Ahorita te los muestro cómo es. De manera horizontal. Me lo mandan. Yo lo edito. Le hago una, trata de hacerle algo bien bonito. Y que lo aprovechen. O sea, yo no les voy a curar un peso y lo ponemos en las redes sociales y todo eso. Ya me han mandado tres. Yo vengo esto promocionando hace como cinco semanas o seis. Ya Luz Ford me mandó y me mandó Eliana, me mandó Vector. El día de hoy saqué, el día de hoy salió ya en la página de nosotros de Networking y Long Island, salió los dos primeros. Pues como para que los otros que vean se vayan motivando también. La idea es poderlos promocionar en las redes. Y recuerden, no cuesta un peso. Solamente tienen que invertir en grabar ustedes mismos en tu casa el video. Entonces voy a compartirles en este mismo momento. El video dura tres minutos. Y ya volvemos entonces con Vanessa. Ahí están viendo todos ya la imagen, ¿cierto? ¿La imagen? Sí. Ok. Ahorita aquí va el audio. Amigos y amigas emprendedores en Long Island, hoy quiero presentarles dos emprendimientos de dos mujeres en el campo de las finanzas, una de ellas y la otra en el campo de la contabilidad. Ellas nos enviaron estos videos. Nosotros hicimos la edición completamente gratis para promoverlas en nuestras redes sociales. Y si tú quieres ser parte también de este movimiento y enviarnos tu video, pues quédate hasta el final donde te diré cómo lo puedes hacer. Veamos. Ven conmigo a navegar el mundo de las finanzas con Ford Financial Wellness, donde nosotros protegemos lo más importante que eres tú. Y también te ayudamos a acumular y a distribuir tus bienes de una manera eficiente. Porque el manejo del patrimonio es la herramienta más útil para alcanzar tus metas. Por favor, llámanos al 516-236-5749 para una consulta gratuita. Quisiéramos ser parte de tu familia y de tus negocios, porque tu legado es nuestra misión. Soy Luz Ford. En una radiografía podemos visualizar cómo se encuentra nuestro cuerpo internamente. Y tú, como emprendedor, como empresario, ¿tienes la radiografía de tu negocio? Por eso, en Taxes, en Business Solutions, somos la solución. Desde apertura de negocios, bookkeeping, contabilidad, impuestos personales y corporativos. Payroll, nómina para tus empleados seguros. Por eso, llámanos al 631-228-8911. Soy Eliana Fajardo, contadora certificada por el IRS con más de 20 años de experiencia y conocida como tu amiga tributaria. Estamos en Lonaina, Nueva York, en el 631-228-8911. Ahí vimos la historia de dos grandes emprendedoras aquí en Lonainland. Y si tú quieres ser parte de este movimiento, pues sabes que el video es completamente gratis. Nosotros nos encargamos de la edición y de la promoción en nuestras redes. Lo único que tienes que seguir es unos pequeños pasos. Grabarlo en posición horizontal, así como lo estás viendo, en horizontal, en un máximo de 45 segundos, nos cuentas tu emprendimiento, adjuntas 5 fotos máximo y también nos escribes una breve reseña, nos envías un email a latinosglobal.com y listo. Participas también en nuestros networking de los lunes. Es completamente gratis. Así que, te espero. Bueno, ahí les compartí. Gracias, Lucía. Los dos primero. Anímense, anímense, porque... Buenísimo. Buenísimo, sí. Y entonces, les di dos ejemplos. Uno, por ejemplo, el de luz. No se requiere ser un profesional en... Ay, que la cámara profesional y todo. No se compliquen. La gente quiere ver las personas naturales. La gente quiere ver la persona con el celular en la mano. Ustedes vieron a luz que lo hizo muy natural. Entonces, ella quiere mejorar porque me lo ha dicho. Yo le dije, poco a poco, vamos a estar nosotros. Yo creo que trabajo con el video. A darles poco a poco tips. En el segundo ejemplo, pues, vimos a Liana. Liana es un poquito más avanzada en cuanto a producción de video. Porque está trabajando con los live y todo eso. Entonces, ella me lo mandó en un green screen. En un green screen como este. Que le voy a mostrar aquí. ¿Dónde está? Aquí. Es una tela verde que va atrás. Esa tela, yo le decía a Lucía, vale 15 o 20 dólares en Amazon. Se cuelga con unos chinchecitos en las puntas. Y cuando ya termine la reunión, pues, ya sale. Yo, porque estoy aquí en un... Me mandaron a trabajar aquí en un basement. Mi esposa. Entonces, me tengo que tapar a través de lo que está de feo. Entonces, pero entonces, por ejemplo, yo le decía a Liana que tuve algunos inconvenientes al editarle. Porque cuando se va a trabajar con el green screen, yo después voy a trabajar unos videos como técnicas sencillas. Tienen que tener mucho cuidado con la luz. No estar muy pegado a la tela. Porque si no, se les va a generar aquí en la parte de atrás una sombra de la persona. Si da una luz de frente, entonces esa sombra, al uno editar, genera también sombra en la edición. Entonces, crea complicaciones. Por eso me tocó taparle algunas cosas ahí con los rótulos y todo eso para disimular. Y le dije, pues, que lo dejara así para que, porque tampoco yo puedo dedicar tampoco mucho tiempo, pues, a la idea de sacarlo rápido también. Entonces, pero igual dentro de los problemas que tuve un poquito, pero se pudo hacer. Pero, desde los dos ejemplos, ustedes no tienen, pero no tienen que hacerlo en tela verde. No es necesario. Simplemente si están en su oficina, si están en su lugar de trabajo y quieren mostrar una mesa mostrando los productos. Como quieran hacerlo. Simplemente, ya saben, 45 segundos y si tienen fotos, me las mandan. Si no, pues, yo me invento algo. Y, bueno, la idea es promocionarnos nosotros a través de las redes. Así que, aprovechen porque es gratis. No, personalmente, tengo que felicitarla. Se ve muy bonito. Se ve natural. Y también agradecerte porque sé que estás haciendo un gran trabajo. Y yo todavía estoy aquí viendo como 45 minutos. Para mí es como que rapidito. Segundos. Segundos. Pero ahí voy, ahí voy. Yo te lo mando. Imagínate, segundos. No, no. Felicidades. Ha quedado súper bonito. Y también felicidades a ti por la oportunidad que nos están dando todas acá para exponer nuestros negocios. ¿Verdad? Gracias. Mira, eso, eso costó como 100 mil trates. No, me imagino. No, eso no, no. Sí, me imagino. Pero la verdad que se le ve bonito. Se le ve con energía. Y, Liliana, ¿no? O sea, te ve la profesionalidad, transmite. Yo creo que si el video transmite la buena energía y el buen mensaje, se ha cumplido la misión. No, porque de nada sirvió un video perfecto si no estás transmitiendo el mensaje. Yo creo que parte del mensaje, lo dijiste tú, eso era natural. Porque al final, pues tú quieres clientes humanos y también quieres que la persona con la que va a hacerlo el negocio también tenga esa calidad humana. Entonces, para mí, que felicidades, felicidades, está muy bonito. Recuerden, la gente no quiere ver actores de Hollywood. Exacto. Pues todos queremos estar en Hollywood, pero ni modo, vamos a estar aquí. Sí, muchas gracias, Jairo. Quedó, quedó espectacular. Estoy súper contenta. Yo dije, wow, qué lindo. Gracias. Y, de verdad, todos hagámoslo lo que dice Jairo. No esperemos hacerlo perfecto. Yo, de pronto, bueno, ya he tomado unos cursos antes. De pronto, trato de, ¿no? De ver esas cosas, pero, pero no. Animémonos, porque así me pasaba a mí al principio. Para yo hacer un video era terrible. Terrible, terrible, terrible. ¿Pero por qué? Porque a veces buscamos la perfección y nunca vamos a ser perfectos. Es sino atrevernos y lo que dijo Alcira, primordial. Que nos vean genuinos, que lo hagamos natural. Eso es lo que a la gente le gusta. Recuerda que la mayor parte, Damaris, te tienes que ir. Me despido. Sabes que estoy en mi almuerzo y me tengo que ir. Bye, Damaris. Bye, bye. Bye. Que sí, que hablábamos que tomamos el video, porque estoy incentivando mucho también el video, porque el video está teniendo mucho más, mucho más atractivo para transmitir los mensajes que una simple foto, un simple flyer. Entonces, anímense. Y poco a poco vamos aprendiendo nuevas técnicas, pero lo importante es animarse. Entonces, fácilmente yo podría decirle, no, yo voy donde usted, les grabo con una. No, graben ustedes con el celular. Simplemente mucho cuidado con el sonido, con la bulla alrededor, que no hayan niños gritando, que tengan una buena luz. Entonces, en el mismo celular ustedes se ven como si hay buena luz o no buena luz. Entonces, anímense. Para el día de hoy tenía, tengo dos invitadas. Una de ellas no pudo asistir, que es del condado de Soho, que maneja el departamento de la mujer en el condado. Y ella está muy al tanto de lo que tiene que ver con que las minorías se registren dentro de un proceso dentro del condado. Minorías, pues, son mujeres, son hispanos, son hombres, para que puedan de pronto hacer negocios con el condado. Lo mencioné en alguna de las reuniones anteriores, cuando estuvo Olga el Cejami. No pudo asistir hoy Grace o Ionidis. Ella va a estar en 15 días. Entonces, me pidió excusas, pero pues tiene información muy importante, donde cualquier tipo de negocio puede llegar a ser contratado con el Estado. Y dentro del grupo han habido personas que ya lo han hecho. Una de ellas, Nancy Vargas, que maneja lo que es limusinas y transportación de lujo. Y ella, gracias a eso, fue que ella se quedó sin negocio del lujo, porque los aeropuertos cerrados y todas las cuestiones durante la pandemia. Pero sí pudo hacer un convenio con el condado de Naso para poder transportar alimentos durante la pandemia. Y eso le permitió subsistir. Entonces, hay oportunidades para hacer negocios de cualquier tipo de negocio. Fotografía, viajes, inclusive hasta los cholados, porque los condados tienen eventos, todo tipo de negocios. Pero Grace va a estar con nosotros en dos semanas, en 15 días. Y tengo también, como parte del gobierno dentro de Long Island Railroad, tengo a Vanessa Pino-Lockel. Ella, pues muy cordialmente, aceptó la invitación. Ella es una gran amiga también. Ha estado en la emisora, hablando, ha estado en una latina de éxito hace como tres años, o creo que tres años. Y entonces, pues ella es la directora de asuntos de gobierno y comunidad de Long Island Railroad. Pues quiero darte la bienvenida y que nos cuentes sobre tu emprendimiento, sobre ti. Airo, gracias. Es un placer estar aquí participando con todos ustedes. Le aprecio ser última, porque de esa manera pude oír las historias de todo el mundo. Y lo que anda la gente latina en Long Island haciendo, eso es un honor, un placer ver. Yo estoy trabajando corrientemente con el Long Island Railroad, parte del MTA. Como por ahí han visto en las noticias, está la cosa traumatizante. Nadie quiere coger los trenes, están todo el mundo preocupados, pero a la misma vez, yo veo muchos latinos en los trenes y eso, la gente tiene que ir a trabajar y no todo el mundo tiene carro, ni todo el mundo tiene tiempo para estar sentado en el tráfico, esperando llegar a la ciudad. Entonces, yo entiendo la importancia de estar al tanto de lo que está necesitando la comunidad para accesar sus trabajos en la ciudad y viceversa, porque ahora el mundo ha cambiado. Ahora la gente en la ciudad está viniendo para trabajos acá en Long Island. So, considerar que eso lo va para un lado no es igual ya la cosa. Pero, al igual, yo quería, no hay suficiente tiempo para decirle todas las cosas que están haciendo en el Long Island Railroad, pero una de las cosas que le quería ofrecer era que tenemos un programa de promociones para los negocios que están alrededor de Long Island Railroad. So, si usted está teniendo una venta o si ya tiene un negocio o si ya tiene un porcentaje de descuento que usted da ya automáticamente, nosotros le damos esa publicidad a todos los que cogen el tren. Se llama Long Island Railroad Rewards. It's a rewards program. Y lo que hace es, y yo les voy a mandar la información con el link. No se preocupe, Jairo, que no lo vamos a tener para esta conversación, pero yo se los mando para que los tenga. Es gratis. Básicamente, tú les dices a ellos si eres, vamos a decir, si eres una tienda, una cafetería. Yo los martes ofrezco café con un pan a dos dólares los martes. Ese es el descuento que le doy a los que vengan del Long Island Railroad. ¿Sí entiendes? Es un descuento que por ahí usted ya lo está haciendo, ya lo tiene en el sistema y lo que nosotros hacemos es le incluimos en el grupo de todos los que están ofreciendo servicios y con esa tarjeta que uno tiene mensual, uno puede usar y decir, yo soy un Long Island Railroad commuter. Yo quiero ese descuento que ustedes estaban dando la promoción. Lo que estamos haciendo también es que cuando uno llega a la estación de tren, por ahí da la promoción por el radio, por la... La bocina. Gracias. Gracias, le agradezco. Pues precisamente, se oye y dice, no, estamos en Bramwood. No se les olviden ir a visitar a, you know, Eliana, que está ofreciendo Tax Business Solutions for you. ¿Sí entiendes? Se hace y la promoción es en inglés y en español. Estamos ahora trabajando mucho a cambiar la imagen que la gente tiene del Long Island Railroad. Si han visto, hemos cambiado los mensajes. Ahora hay en español que usar la máscara, tener cuánto cuesta, a dónde uno ir. Nosotros tenemos un nuevo aplicación, Long Island Railroad Time, y en esa aplicación uno puede, más o menos, que ahora llega el tren, es casi como un Uber. Antes, en los viejos tiempos, uno sabía, si llegaba el tren, no llegaba, uno no sabía, estaba dos horas tarde, estaba ahí esperando, esperar que llegara la persona. Ahora hay el sistema que se puede ver en real time. ¿Dónde está el tren? Entonces estamos tratando de hacer las cosas y en español, no solo en inglés. Estamos tratando de abrir nuestras puertas para que la comunidad latina que está usando los trenes se sientan apreciados. Les agradecemos que están usando nuestros trenes. Desde que estoy parte de este grupo, yo no puedo parar sin decir otro aspecto de quién soy yo, que es muy importante. Yo antes de esta posición he trabajado por muchos años con diferentes gente del gobierno al nivel estatal. Yo trabajaba antes para el contralor Thomas P. DiNapoli, estatal, al igual que más recientemente el gobernador Cuomo. Yo antes era el representante del condado de Suffolk. Le digo eso porque yo al igual conozco a Olga, adoro a Olga, también conozco a los que están en el sentido de que el sistema en el estado de Nueva York. Usted también me puede llamar. Vanessa, soy un pequeño negocio. ¿Cómo me vuelvo yo un MWBE para poder tener ese nivel de que ahora los contratos estatales me llamen a mí, me usen a mí? ¿Cómo yo acceso eso? ¿Qué tan grande que tengo que hacer de negocio? Yo te puedo mandar a una persona que los pueda hacer. Al igual que el condado, el condado lo hace a un nivel más local. Pero yo les quería dar que ese número 917 que yo puse en el chat room, al igual que Jairo lo tengo, tengo ese número ya más de 20 años. Todo el mundo lo usa, me pueden textear a cualquier hora. No se imaginan la gente que me llama y cuándo me llaman. Entonces, no les dé pena que a la comunidad latina para que yo estoy. Si necesitan información sobre qué es lo que hace el Long Island Railroad, qué es lo que estamos haciendo en las comunidades latinas, yo estoy ahí para ayudarles. Si quieren información de cómo dar promoción de su negocio por gratis en el Long Island Railroad, yo también les puedo ayudar. Les voy a mandar información para que Jairo me ayude a explicarles bien o maybe hacemos un video así como los que quieren y damos la promoción así de Long Island Railroad en español. Pero a la misma vez, no se les olvide que a EMI tienen una colombiana nacida aquí, pero alguien que puede apoyar a la comunidad latina en el sentido de que abrir puertas en el nivel estatal. ¿Cómo es que puedo yo accesar estas relaciones con el gobierno? ¿Qué son las cosas? ¿Cómo es que debo de estar hablando? ¿Qué es lo que debo estar diciendo? ¿Qué son esos keywords? Esas importantes palabras que de repente lo usen a uno y lo tengan a uno consciente basado en otras cosas. Ahí les doy mi información. Ya se las puse en el internet. Ojalá que yo ya... Jairo, no me hiciste así. No me hiciste... Yo estaba esperando... Porque te acuerdas que tú era una la invitada a llevar... Ya llevas como cinco, pero... Ya, ¿sí ves? No, pero... Estaba destinado para eso. No te preocupes. Yo le agradezco mucho a todo el mundo su tiempo. Pues sé que todos ustedes están muy ocupados. Y le agradezco los cinco minutos. Ya no más. No, Vanessa, muchas gracias. Y quería también de primera mano porque yo puedo decirles, vea, hay un programa de la Lona Island Railroad que es gratis para los empresarios, pero ustedes no me van a creer. Pero ustedes no me van a creer. Entonces traje de primera mano a Vanessa. Está acá a mi lado. Entonces, eh... Imagíname un soladito allí en eso, en Lona Island. Un soladito así que salga de... Victoria, Victoria... Victoria, Victoria... Se me desconectó, pero me conecté por el teléfono, Airo. Victoria, sorry, para que... No te veo por aquí. Quería decirles también que quiero aprovechar que estaba en esa para decirles que hay una oportunidad de gratis si simplemente las conocemos. Nos falta información. Para eso es que... Y ella me va a mandar el email, el link, toda la información. Yo en el email que mando periódicamente al grupo, yo les voy a mandar la información que Vanessa nos traiga y luego, como ella dice, vamos a hacer pronto un videíto o informando más claramente, pero por ahora les puedo mandar el link que ella nos mande. Recuerden, lo del video que yo les hago es gratuito, lo que Vanessa está ofreciendo es gratuito. Van a... Y también, como es una entidad del gobierno de Lonely Land Railroad, ellos también van a tener oportunidades para un ser... Los minorías hagan negocios con ellos que para eso de pronto vamos a tener una certificación y que es un papeleo gigante pero vale la pena. Entonces, pero vamos a tener seguimiento sobre eso. Entonces, pues quería agradecerle a Vanessa por la oportunidad de estar aquí. También a todos ustedes. Lucía, ¿quiere decir algo? Tenemos dos minuticos para los que quieran decir algo, Lucía. Micrófono. Para agradecerle porque a mí Vanessa ahorita me dio tanta inspiración. De verdad, ya yo empecé a soñar mis anuncios en el Long Island Railroad conectando todas las sucursales, llevando a la gente a Manhattan que ahora no quiere ir mucho allá. Y... Y Lucía, yo le quería decir que nosotros tenemos planificado, es que a veces las playas no quieren estar abiertas durante el fin de semana. nosotros teníamos packages que podía uno ir con el tiquete de la playa, el tiquete del tren, todo incluido y era como unas vacaciones. Se llaman weekend getaways. para la gente que está interesado en viajar acá y usted los quiera llevar para los Hamptons. El problema es que con todo lo que está pasando con COVID no se puede dar esa promoción ahorita, pero sí se puede dar durante la semana, no los fines de semana. Muchos de las playas no abren para los demás en los fines de semana, pero durante la semana sí. Y uno, y todo el mundo en casa. Saque a esa gente y yo quiero... Para Monta, que es mi favorito. Te gusta más casual. Esa es excelente información y así que gracias Vanessa y voy a esperar tu link para que llegamos. Gracias a todos, de verdad. Ah, solamente una cosa final para decirles. El próximo lunes voy a estar en la semana que cumple el último en 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 es de regreso manejando y ese lunes posiblemente no vamos a tener networking a menos que alguna de ustedes me diga que quiere quedarlo yo le voy a quedarlo como host pero yo no voy a estar en ese en ese próximo lunes ya estaría yo hasta el 10 de agosto ok no sé la que quiera de pronto me manda un mensaje para que sigamos haciéndolo si no pues nos veríamos aquí el 10 de agosto ok me disculpan que no vamos a estar el próximo lunes pero pues quiero ver a mi nieto entendible bien listo bueno ya es la una de la tarde una y un minuto así que muchas gracias por tu participación y entonces nos vemos excelente por todo gracias bueno gracias a ti feliz semana gracias Jairo hasta luego feliz tarde